En realidad lo que las mujeres estamos buscando es estar en los lugares donde se toman decisiones. Porque esas decisiones que se toman en las mesas chicas involucran a las mujeres, involucran a las minorías y nosotros consideramos que llegó el momento de que las mujeres puedan introducir esa perspectiva de género y trabajar desde ese lugar en donde se toman las decisiones. ¿Y cómo estamos, Claudia?